Me engañaste Ya mi vida no tiene nada que hacer contigo Contigo Te di todo de mi, todo te entregué Juramento y el cariño todo en malo fue Aquello que quedaba dentro de mi ser Era para ti, pero me cansé No quiero que suceda por segunda vez Que tiren a la basura lo que hay en mi ser Si me paso contorno yo te juro que No vuelves a llorar jamás por ti Me engañaste Ya mi vida no tiene nada que hacer contigo Contigo Si me quieres bien, si no tan bien Que todo lo que no sirva se lo lleve el tren Cariño mentiroso te causa dolor Juguemos por igual resultara mejor Ni me serás tu, ni molesto yo Tiempo de sufrir eso ya se acabó Si lo que fue ya fue, lo que pasó pasó No hay compromiso ni preocupación Te engañaste No se hagan tanto de ayer Deja la película Si no podemos querernos que se va a hacer Te engañaste Aquel que tanto engaña Se engaña, lo daña Ya no te perseguiré Ya no te perseguiré Me engañaste Por ti no lloraré ¡Epa! 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 Eh, eh, ya no sirve Que se vaya, que se vaya Ya no sirve, ya no sirve Que se vaya, que se vaya Esto se terminó Te engañaste Que a mi vida no tiene nada que hacer contigo Contigo Que se vaya